La remodelación del Estadio de Circasia consiste en tres grupos principales. Uno es la cancha, que la cual va a seguir funcionando. Lo único es que se le va a adicionar las torres de iluminación en las esquinas. Son torres de 18 metros de altura, con la iluminación requerida para el tipo de uso del estadio. La segunda parte es demoler la estructura actual, que como se puede ver, pues son una estructura ya en mal estado, una teja rota, y se reemplaza todo por una estructura metálica. Finalmente, y hacia la parte de la vía, se construirá un muro de contención que permitirá aprovechar ese espacio y dejar unas zonas de parqueaderos. Esto beneficia demasiado a la comunidad deportiva. Es un gran logro, un gran avance para los deportistas. El escenario era necesario hacerles esa intervención. Agradezco infinitamente a la alcaldía y a la gobernación.